A los dioses Comienza Los troyanos van rumbo a la victoria Gana, mortal Los espartanos van rumbo a la victoria Gana, mortal Gana, mortal Haz que esta sea tu última muerte Gana, mortal Los dioses han intervenido Gana, mortal Gana, mortal Faltan tres mil favores Sanguinario Brutal Faltan dos mil favores Tus esfuerzos serán recompensados Recargado Recargado Faltan tres mil favores 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 Un gran festín se realizará en tu honor